Y ricos, pero bueno, venga, pues vamos a arrancar equipo en lo que se van conectando, aquí van arrancándose, van conectándose ya las personas puntuales, muchísimas gracias a todos 1801, y la verdad sí quiero empezar, siempre decimos en estas conexiones digitales, vamos a dar dos, tres minutitos en lo que se van conectando, pero la verdad no quiero porque quiero dedicarle muchísimo tiempo a escucharlas en este pócar de cuinas que la verdad decía por ahí Paulina Girl Power, qué padre que están conectadas y que aceptaron antes que nada, muchísimas gracias a las cuatro, sé que sus agendas están a tope hablábamos con Pate hace ratito que la vemos más que inclusive con otros compañeros dentro del despacho, entonces de verdad mil mil gracias por acompañarnos y a todos los que nos están escuchando de verdad es un gusto que estemos en este espacio rico, a las seis de la tarde creo que ya va un poquito de bajadita y pues vamos a hablar acerca de este de este trabajo híbrido y por eso lo bautizamos ajustando la balanza porque realmente creo que es lo que nos toca hacer creo que hemos vivido en estos últimos 12, 24, 26 o 27, 28 meses una vuelta de 180 grados, hemos planeado cosas que no han salido hemos vivido cosas que no han sido planeadas y la intención justo de este webinar es poderlas escucharlas a tope yo voy a hablar estos cinco minutos y de verdad lo demás quiero escucharlas para aprovechar toda su potencia y todo su conocimiento entonces quisiera empezar pues si pudieran presentarse vale, para yo no presentar corporativamente a cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes se presente como quiera entonces si les parece pues así como las tengo en orden Patti ¿quién es Patti? ¿qué hace Patti aquí? Hola, hola hola a todos muchas gracias también a Adrián y a todo el equipo de HD que ya lo siento como parte de mi familia también por lo que dice Adrián de que nos vemos más luego que con mis compañeros de Nestlé este, muchas gracias y yo soy Patti estoy en Nestlé llevo ya cuatro años en la compañía y estoy como coordinadora de talento entonces veo muchos temas de desarrollo organizacional de capacitación y muchos temas de cultura ¿no? entonces es súper padre bueno, es algo que a mí me apasiona mucho y sobre todo en estos dos años pues creo que lo que no aprendí en un día lo aprendí en dos segundos ¿no? porque esto te llevó a transformar mil cosas en tiempo récord entonces ese es un poquito de mí me encantan estos temas me apasiona mucho lo que hago entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de lo que hemos vivido ¿no? en este tiempo Muy bien, Patti muchas gracias un gusto y bienvenida bienvenida Pau cuéntanos Pau ¿quién es Pau? ¿qué hace Pau? ¿a qué se dedica Pau? Hola hola a todos muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien yo soy Paulina Juárez yo soy la cabeza del área de administración de talento y efectividad organizacional aquí en Ito en México y bueno pues feliz también de estar con ustedes es la primera vez que me invitan a un panel como este entonces súper contenta de poder compartir aquí con con mis colegas mujeres ya sabes Girl Power y este y también con toda la comunidad que nos está viendo está padrísimo esto de poder pues compartir mejores prácticas aprender de los errores de otros entonces pues qué mejor que en este tipo de foros y gracias a ustedes nuevamente por la invitación no hombre Pau bienvenidísima y que sea esta la primera de muchas Pau Tessy Tessy cuéntanos quién es Tessy González hola a todos me encanta poder compartir esta tarde con toda la audiencia y mil gracias Adrián de nuevo por la invitación y con mujeres tan talentosas dentro del panel me encanta yo soy Tessy González y hoy estoy como cabeza del área de talent adquisición para la región en Kellogg's tengo 18 años trabajando en esta organización soy apasionada de el tigre toño del cereal y de las marcas icónicas que manejamos y además soy mamá de tres chiquitos entonces creo que hay diversidad también en este grupo yo creo que esto de trabajo híbrido van a ser trabajos hechos a la medida dependiendo de nuestro estado de o momento de vida entonces padrísimo gracias por por la invitación no hombre Tessy un gusto tenerte aquí y de verdad aprovechar al 100% toda toda la experiencia que tienes dentro de la industria y también dentro de Kellogg's con las grandes gracias muy bien Lore quien es Lore Galvez bienvenida hola mucho gusto para para todos me me da mucho gusto poder estar aquí compartir parte de la experiencia que ha sido este trabajo híbrido y esto este resultado de la pandemia después de tanto tiempo encantada de estar aquí compartir con con estas grandes mujeres y profesionistas seguramente algún mensaje clave por ahí vamos a dejar importante para cada uno y bueno yo soy Lorena Galvez trabajo en BASF que es una empresa química específicamente en el negocio de Agricultural Solutions y estoy como HR Business Partner para el negocio en México Centroamérica Caribe y ahorita con una responsabilidad temporal en los países andinos entonces feliz de estar aquí de poder compartir la experiencia soy una enamorada y una convencida de que la cultura es es lo que hacemos todos los días es lo que nos hace ser más felices o no en las compañías ¿no? y bueno tratando de siempre cuidar como este esta experiencia de empleado que para nosotros en BASF ha sido como nuestro punto clave ¿no? y bueno feliz de compartir obviamente mis experiencias y también los aprendizajes que hemos tenido en este proceso de trabajo híbrido feliz gracias gracias Adrián por la invitación no hombre mil gracias a las cuatro pues bueno para hablar un poco acerca del trabajo híbrido empecemos con híbrido que es y técnicamente y si vamos allá a googlearlo es muy rudo porque híbrido significa pues el resultado animal o vegetal de dos especies totalmente distintas entonces la palabra híbrido pues ya ya tiene ahí unos tintes y unos matices de cultura de diversidad de diferentes historias atrás ¿no? y y este tono de ajustar la balanza pues nos ha tocado mucho durante estos meses en estos briefs de trabajo que han sido han sido muy muy repentinos con muchas sorpresas por todos lados creo que ha sido un contraste entre lo que se ve y se planea también el escritorio por decirlo de alguna manera o en algunos wash o pues trabajos con lo que pasa en la realidad allá afuera y sobre todo cómo los están sintiendo los equipos ¿no? entre corporativos entre entre servicio entre productivos entre fábrica entre ventas entre marketing entre supply entre comer entonces es una es un reto bastante potente el poder crear una balanza y generar una balanza que pueda satisfacer todas las necesidades a nivel de negocio y a nivel de personas entonces la intención de este de este de este webinar pues es crear esta comunidad de aprendizaje que sea de manera 100% colaborativa y y por temas de tiempo si les parece bien pues vamos a tener tres bloques ¿no? no quiere decir que no nos salgamos y que rompamos filas pero un poco para darle orden y aprovechar al máximo su tiempo me gustaría saber Tessy ¿qué modalidad de trabajo usaron los últimos 12 meses ¿vale? y cómo lo experimentaron vámonos del pasado para llegar al día de hoy Tessy cuéntanos mira ha sido como justo este tema de agilidad y de aprender ¿no? y estar dispuesto a a entrarle a los modelos que se nos van presentando nosotros estábamos listos para estar en este momento como tal cual de readaptación de regreso a las oficinas en una fase mucho más adelantada inclusive renovamos nuestras oficinas aprovechamos que no hubo nadie entonces todo estuvo listo para que regresáramos en diciembre y sucede otra vez el pico ¿no? entonces ya estábamos todos muy enganchados y vamos un poco y otra vez en enero a nuestras casas porque para nosotros siempre fue una prioridad la salud de los empleados y nuestra seguridad entonces pero ya en marzo fue como regresemos a las oficinas y manejamos dos días funcionales porque también para que no estuéramos todos al mismo tiempo nos dividimos por equipos entonces por ejemplo nosotros nos toca ir martes y jueves ¿no? a las funciones y todos los departamentos de soporte y lo hacemos muy padre porque al final creo que no son los cinco días que estamos trabajando en la oficina valoramos mucho también estar fuera del tráfico porque en Querétaro también hay tráfico tengo que decir pero y pero conectar fue maravilloso o sea el día que regresamos y que conocimos esos caras que hubo muchas contrataciones que hicimos fuera ¿no? y volver a estar y decir ¡ay! eres tú pati o sea de verdad mira te ves diferente eres muy alta o sea me pasó eres súper alta y yo soy muy bajita entonces es como identificar y conectar y empezar a reaprender no ha sido fácil tampoco Adrián porque también nos acostumbramos a de pronto pues levantarnos un poco más tarde ¿no? o tomar la llamada con la cámara apagada a las ocho de la mañana ya después te arreglabas o lo que fuera y y para todo mundo pues ha tenido que ser un periodo de reajuste sí tengo que decirte y así como aprendimos a trabajar en casa estamos reaprendiendo a regresar a oficinas wow no no pues es que reaprender yo creo que es la clave la clave es y desaprender también creo que este cambio de chip de todos los años lo que vivimos el desaprender y aprender cosas nuevas creo que creo que es algo demasiado challenging ¿no? pati ¿qué vivieron ustedes en estos últimos 12 meses? cuéntanos ¿cómo cómo lo usaron? ¿no lo usaron? ¿se adaptaron? ¿se readaptaron? ¿qué hicieron pati? pues para nosotros fue un poco similar a lo que pasó con Tessy o sea nosotros bueno la primera vez me acuerdo que decíamos todos en septiembre del 2020 ya regresamos ¿no? fácil rápido y luego no ya en diciembre hasta que dijimos no ¿saben qué? paremos la comunicación y hasta que veamos algo que realmente vaya a ser factible ¿no? entonces igual nos pasó muy similar que íbamos a regresar en enero y se vino el pico y entonces dijimos bueno esperamos hasta marzo la diferencia con nosotros es que para nosotros lo más importante era valorizar lo presencial ¿no? o sea como si ya nos vamos a ver por qué va a ser importante que nos veamos ¿no? entonces pensando en esto ¿no? y que muchas veces la realidad es que el valor de la presencialidad es generar esta conexión personal con la gente ¿no? y a veces pues si es mucho más fácil sacar algunos temas en corto este en esto pensamos en cómo iba a ser nuestra línea de regreso ¿no? y muy similar a lo que tú decías ¿no? de las operaciones son muy distintas bueno operaciones como tal pues realmente nunca dejó de ir a fábricas o centro de distribución ¿no? pero hablando de la parte como administrativa por así decirlo pues había ciertas posiciones por ejemplo el front de recursos humanos ¿no? donde de pronto nos preguntábamos ¿deberíamos de tener alguien ahí siempre para que cualquier colaborador siempre tenga ahí alguien que le dé el servicio o también ellos deberían de vivir la flexibilidad ¿no? o sea fueron como preguntas que nos fuimos haciendo y llegamos a la conclusión de que no podía existir una línea tan única ¿no? si queríamos realmente vivir en esta flexibilidad ¿no? que nosotros decimos flexibilidad dentro de un framework ¿no? entonces la realidad es que para nosotros cada uno de las cabezas definió su línea de regreso si pensando en que tenía que haber una presencialidad ¿no? entonces hubo quien definió dos días a la semana hubo quien definió tres días a la semana hubo la la realidad es que si hubo áreas que dijeron somos un área de servicio tenemos que tener siempre aquí ¿no? a alguien pues pensando en eso fue como cada quien definió su línea de regreso y la verdad es que justo como dice Tessy también hoy estamos aprendiendo a trabajar bajo este modelo ¿no? porque de pronto también ahorita lo que nos pasa es que vamos a la oficina pero la productividad se va hasta abajo porque ves a alguien que no has visto en dos años entonces te la pasas como ay hola 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 y platicando y esto conectando de reconectando sí exacto ¿no? entonces nosotros estamos muy seguros de que es parte de este proceso de adaptación ¿no? pero hoy si vemos pues este tipo de cosas que se tienen que ir ajustando ¿no? para poder llegar a una a un ya una cultura digamos ¿no? de un trabajo total y fíjate que para para pasar con Lore creo que el tenor también es un poco conocer también esta industria en la industria tan rica en la que estás Lore y la verdad quedamos enamorados en esta convención donde tuvimos de conocer el propósito más allá de VASF de la categoría y lo que hacen por el planeta y lo que hacen de verdad desde abajo me gustaría agregarle esta pregunta Lore de cómo ustedes vivieron estos últimos 12 meses campo países y me gustaría ponerle el tono Lore de cómo está la salud emocional de los equipos cuéntanos qué pasó en VASF gracias sí afortunadamente yo siempre digo que estamos en la en la primera parte de la cadena en alimentos y esto nos dio pues una la la posibilidad de estar trabajando no de no parar ¿no? y yo digo posibilidad porque hubo otras industrias que tuvieron que parar pero nosotros seguimos avanzando mucho de nuestro personal está en campo ¿no? trabajando y aunque hubo un momento sí donde tuvieron que parar y encontraron una forma diferente de hablar y de conectar con los clientes ¿no? no haciéndolo en campo como lo venían haciendo durante toda su vida creo que fue como de mucho aprendizaje una saber que sí evidentemente tienes que conectar y presencialmente puedes conectar mucho mejor pero que también hay herramientas que te ayudan a poder conectar de otra manera para nosotros fue súper súper valioso poder entender que había algunos clientes y entender esta diversidad que había en los clientes en los que algunos te decían sí necesito que vengas a mi finca y necesito que me ayudes con esta cosecha porque necesito que salga no puedo parar y había también clientes que nos dijeron yo ahorita no voy a recibir a nadie ¿no? entonces en el entender esta diversidad de los clientes nosotros nos fuimos adaptando a esas necesidades de los clientes más allá de la propia necesidad que tenía o de la propia idea que tenía BASF por supuesto tratábamos de tener todos los controles de seguridad porque para BASF la seguridad de los colaboradores es lo principal pero también tuvimos que empezar a flexibilizarnos no podemos estar guardados dos años esperando a ver en qué momento esto acaba no sabíamos el final de esto entonces fue ahí como readaptarnos mucho en este tema de asegurando también la diversidad de nuestros clientes y también valorando porque para nosotros el tema de diversidad también juega un papel bien importante como lo mencionó Patti cuando nosotros decidimos hacer el regreso fue un tema de decidan líder y colaborador cuáles son el mejor momento y de alguna manera la mejor forma para regresar si es uno dos tres días había como lineamientos o hay lineamientos en la política por supuesto muy generales pero era también de acuerdo a lo que sentía o a lo que necesitaba cada área y curiosamente fue importante porque las mismas áreas acordaron oye si vamos vamos todos el mismo día porque necesitamos esta recolección pero también muy valioso por parte de los equipos decir no necesitamos estar todos los días entonces fue como también entender esta diversidad en los mismos equipos porque había condiciones totalmente diferentes mamás papás gente que vivía sola tenemos gente que viene de otros países entonces de acuerdo a la condición y a la necesidad de cada colaborador pues que se adaptó eso y hoy pues tenemos esta diversidad de pues estar uno dos tres días en casa y algunos si tu función te lo permite estar los cinco días de manera remota entonces esto fue muy bueno y la emocionalidad de los equipos tuvo un impacto yo creo que positivo al principio creo que todo ser humano nos dio muchos miedos mucha dificultad para manejar el estrés este manejar este equilibrio entre o armonía yo le digo entre vida y trabajo fue complicado para algunos de nosotros sin embargo nos fuimos adaptando y hoy te digo creo que los equipos están mucho más enfocados en dos puntos en cuidar sí la experiencia de nuestro cliente y sobre todo también cuidarse a ellos mismos o sea cuidar esta emocionalidad de decir sí estoy en home office y voy a trabajar pero voy a trabajar segmentando mis horarios de comida segmentando nosotros ya lanzamos algunos temas de hay días que no se que no se mandan juntas justamente para favorecer ese trabajo y ese día como le hacen como hacen eso Lore comparte la receta a todo el mundo pues no mira no hay una receta la verdad es que estamos aprendiendo de este proceso nosotros mandamos como lineamientos y mira cuidando porque en el en el día a día nos fuimos dando cuenta que había temas de burnout o que había temas donde no había esta armonía de vida y trabajo que es indispensable tener para tener una productividad importante en la compañía y lo que estamos mandando son recomendaciones oye a ver como negocio decidimos vamos a bloquear los viernes no hay juntas al menos entre nosotros para respetar y que puedan sacar el trabajo administrativo y entonces la mayoría lo ha tomado y entonces eso ha ayudado también a oye las juntas que no sean de una hora que sean de 45 minutos para que te dé estos 15 minutos de de tengo que ir por agua de tengo que ir a atender a mi hijo que está aquí o mi perro que ya se salió no cualquier cosa aprendiendo y entendiendo también la diversidad de los equipos y son otra vez recomendaciones que nosotros hacemos tratándonos de enfocar como en este bienestar de los de los equipos pero otra vez es un aprendizaje yo yo todavía digo hay un reto muy importante sobre todo en los equipos comerciales o en la gente que está en campo porque estas políticas de flexibilidad de repente no son tan eficientes o tan o no aplican de la misma manera para ellos que están en campo y que tienen horarios diferentes entonces todavía hay un reto ahí de saber qué tenemos que hacer para estos equipos pero bueno es aprendizaje y fíjate que ahorita que lanzas ese tema de acuerdos yo creo que una pregunta que siempre resuena en una sociedad es cómo logras tener acuerdos que sean sanos que sean flexibles que puedan llegar a todo entonces en esta palabra de acordar Pau en estos últimos 12 meses y al día de hoy para dejar el pasado y montarnos ya en el presente cómo vivieron estos últimos 12 meses y sobre todo cómo acordaban las cosas en Eton pues mira a mí me encanta escucharlas a todas porque encuentro un compromiso compartido compartido por el bienestar de nuestros empleados y creo que creo que eso habla muy bien de las compañías que estamos representando ahorita la verdad es que nosotros lanzamos nuestra práctica de soluciones de trabajo flexible desde antes de que empezara la pandemia entonces tuvimos que parar el lanzamiento esperar un año y después de ese año relanzarla sobre todo para los equipos administrativos que están directamente en la operación en las plantas en la manufactura y que al igual que como todas las empresas estamos aquí pues no pararon nosotros también generamos productos esenciales entonces teníamos que hacer frente a esa operación ahorita ya después de este otro pico que regresamos y luego nos regresaron otra vez a la casa etcétera ahorita ya tenemos digamos que la experiencia de los primeros que empezaron a vivir este proceso de soluciones de trabajo flexible aquí específicamente en Eton tenemos cuatro modalidades las cuales los empleados pueden seleccionar un mix entre esas cuatro y este y obviamente pues acordar y llevar un proceso de solicitud con una infraestructura tecnológica que tenemos ya aplicada es decir nosotros ya traíamos eso desde antes pero bueno tuvimos que esperar un poquito y nos sirvió nos sirvió muchísimo ahora en el tema de acuerdos pues una de las cosas importantes fue que trabajamos mucho con los líderes esto es para que ellos entendieran cuál era la filosofía de la flexibilidad en el trabajo no es un mal necesario o sea no es algo que surgió por el tema de la pandemia por lo menos no en este caso sino es algo que nos ayuda a cristalizar este sueño de poder tener más tiempo para nosotros para nuestra familia para esas actividades que a lo mejor dejamos de lado porque hay una prioridad importante en el trabajo etcétera etcétera entonces trabajamos mucho con los líderes ellos fueron los primeros con los que lanzamos esta esta iniciativa hicimos procesos de entrenamiento etcétera y los los alentamos a que también de una manera creativa encontraran la forma de que sus empleados pudieran gozar del beneficio de soluciones de trabajo flexible entonces también fue un reto para los líderes de la organización el que el que poco a poco fueran encontrando la manera de brindarle la oportunidad a todos los empleados por igual y que la realidad pues este coincidiera con lo que nosotros estábamos presentando como proyecto de soluciones de trabajo flexible entonces eso fue lo que hicimos aquí wow no pues bueno pues se adelantaron y en este caso es distinto ahora se tuvieron que frenar para ver qué pasaba entonces bueno no había escuchado eso Pau la verdad qué interesante cómo vivieron este choque de trabajo on y offline así concretamente Patti vamos a darles tips a ver cómo cómo sacar el máximo provecho de este trabajo híbrido te está escuchando ahorita muchas empresas no pressure te está escuchando muchas personas que pueden tomar una decisión con base en lo que vamos a sacar aquí cómo sacar el máximo provecho de este trabajo híbrido Patti yo creo que o sea va muy de la mano con lo que déjame me invento algo no yo sí creo que va muy de la mano con lo que te decía de el valor de lo presencial y esa flexibilidad dentro de lo que muchas muchas de nosotras ya mencionamos del estilo de vida de cada colaborador no porque incluso como mencionaron nosotros tuvimos mucha gente que se fue a vivir a otro estado porque es más barato porque tienen familias por etc el máximo provecho ¿qué pasó con esas personas? pues acordaron con su people manager justo un poco como decía Lore se hizo esos acuerdos de acuerdo a tu función y la realidad también a tu desempeño si tu desempeño no se ha visto afectado si puedes hacer tus labores de manera remoto si tú tienes esa necesidad lleguemos a un acuerdo y a lo mejor la persona viene una vez al mes y viene justo con esa intención de conectar con el equipo o a lo mejor por el momento sigue en full remoto dependiendo de cómo se vaya ajustando esto se llegó a esos acuerdos entonces justo para mí es cómo lo aprovechamos si es un tema de entender bien cuándo agrega valor lo presencial o sea si es para conectar si es para revisión de algo estratégico si son conversaciones muy críticas que yo tengo que tener con mi colaborador que a veces bien o mal el ambiente influye y ayuda que lo tengas de conversaciones de desarrollo conversaciones de desempeño o sea qué son esos sí o sí por los que yo tengo que ver presencial y ya que tengo eso claro lo acuerdo vamos ajustando de hecho esto que dicen muchos de sus acuerdos nosotros hicimos unos al principio de la pandemia ahorita justo HD nos está ayudando a hacer dinámicas para revisitar estos acuerdos y ajustarlos a esta nueva realidad entonces ya una vez que tengamos claro cuándo es importante presencial yo sí creo que algo que también hemos aprendido es que el people manager debe de estar muy cercano a su equipo para entender justo para generar esta confianza y entender justo cuáles son estas necesidades y trabajar en esa flexibilidad de lo híbrido ¿no? ¿cuáles van a ser nuestras horas de colaboración? ¿no? Total total y fíjate que híjole es que aventaste como 20 avenidas vamos a tratar de agarrar algunas para poder darle darle fuerza y Tessy hablando esto me detonaste esta parte de people managers Pati y me gustaría saber en qué logs Tessy cómo nacieron estos skills de estos people managers que descubrieron estas nuevas personas que tienen gente a su cargo y estas personas que posiblemente estaban como siempre acostumbradas a un cierto ritmo de entrenamiento a un cierto ritmo de tópicos ¿qué pasó en qué logs con estos acuerdos y qué skills desarrollaron en este regreso para sacar el máximo potencial? Pareciera que a lo mejor ahora si te citan algo presencial va en serio la cosa ¿qué pasó en qué logs Tessy? Mira yo creo que nos vamos estamos con agilidad aprendiendo y los people managers igual tenemos que considerar muchos puntos y te comparto mi experiencia propia pues en mi equipo hay distintas necesidades en cada una de nuestros colaboradores o contrataciones foráneas que también hicimos que decías oye ¿qué pasó con estas contrataciones que tenemos por fuera? ¿cómo es ahora que vamos a trabajar? Entonces si nos hemos estado acompañando la compañía va dando como líneas también y nos dice por ejemplo fue muy clara de decir vamos a tomar este modelo de cuatro C's que no sé si lo hayan o como escuchado donde te dice aprovecha la creatividad estimula la colaboración toma la cultura porque la verdad es que la cultura ustedes lo saben se vive tú tomas la cultura de tu compañía si estás ahí o sea hasta el pastel Godín te da la cultura ¿no? cómo festejas el cumpleaños todo este tipo de cosas de llegar y saludar bueno y se hacen Rubén al vigilante como esto es lo que es tu compañía y es la cultura y el último es la conexión que también tiene que ser pues aprovechar lo que sí nos han ido guiando es si tenemos que reaprender y estar siendo como empáticos pero también me encanta me encanta esto que dice Patricia de valorizar la presencialidad o sea como de qué padre o sea también vemos lo bonito de estar dos días en la en la compañía y por ejemplo si nos dicen oye pues busca cosas divertidas vayan de pronto y un cafecito o salgan a comer busquen también motivos para para que estar en la oficina también nos recuerde que es súper divertido pero vamos aprendiendo la verdad Adrián poco a poco nos vamos a ir ajustando y vamos a ir viendo estos estas realidades que pues definitivamente no van a volver a ser las mismas o sea hoy no podemos actuar con nuestros equipos de la misma manera como actuamos hace 12 meses ni hace dos años hoy es súper diferente el mercado el talento que está afuera es también así está viviendo esa realidad ya no solamente como compañía yo voy salgo y busco talento y están buscando otras cosas ¿no? entonces sí nos tenemos que ¿qué cosas están buscando Tessy? cuéntanos ahí un poco ¿qué está buscando ese nuevo talento? mucho si es el trabajo remoto Adrián o sea sobre todo en ciertas especialidades no sé un perfil de data scientist pues no lo voy a encontrar en Querétaro per se y va a querer trabajar en otras ciudades y hoy debemos estar abiertos a que pues sí son perfiles que trabajan súper bien repoto solamente se trata del análisis de data no tiene que estar en la oficina entonces sí va a haber algunos perfiles Adrián que yo sí te digo el mercado nos lleva hacia reconocer que estos talentos también están teniendo otra realidad y nosotros tenemos que pues adaptarnos a esta realidad como talento ¿no? pero el manejo híbrido es algo que también el talento lo está pidiendo lo está aceptando también dentro de las propuestas inclusive ¿no? siempre nos preguntan oye entregas una propuesta pero ¿cómo está trabajando? ¿siempre tengo que estar en la oficina o no? ¿es híbrido? ah bueno está padre sí no 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 y con esto que estás diciéndote sí pareciera que los seres humanos tuvimos un golpe de realidad de que nos necesitamos unos con los otros ¿no? y revalorizar ese contacto físico de lo que estábamos acostumbrados y hablando de diferentes posiciones y de diferentes pues países idiosincrasia usos horarios ¿cómo le podemos sacar mayor provecho Lore a este a este a este regreso híbrido con todos estos ingredientes que aventamos aquí cuéntanos Lore la frase de de la pandemia estás en mi al final yo creo que al final tienes que entender también un objetivo o cuál es el core del de tu negocio de la compañía para la que estás cuando entras a trabajar a una compañía transnacional sabes que de repente el tema de horarios puede ser ¿no? flexible y tú y como compañía también das esa flexibilidad nosotros sabemos que hay gente que de repente por usos horarios tenemos que empezar a las 6 de la mañana en un país versus el otro que tiene que 10 a las 10 y bueno sabes que ese día también puedes acabar tu día mucho más temprano de lo que lo acabas normalmente entonces creo que esta misma flexibilidad y este empoderamiento a los equipos o esta toma de decisiones que tú le des a los equipos es decir cuando tengas que empezar temprano puedes acabar más temprano creo que hemos aprendido mucho como organización ¿no? a darnos cuenta de que no necesitas estar ahí cerca de que hay equipos que funcionan perfectamente y en ese proceso vas aprendiendo cuando te das cuenta que hay una desviación tienes que entrar a ajustar y como bien decía ahí Tessy vas aprendiendo y entiendes donde tienes que empezar a moverte de manera diferente pero este es un proceso que todavía nos va a dar un poco mucho para aprender yo leí el otro día algo que me llamó muchísimo la atención y es entre el 53 y el 55% de las personas que trabajan podrían renunciar si no les dan la posibilidad de un esquema híbrido es altísimo esto tú imagínate que mañana las compañías digan o los colaboradores digan 53% de tu plantilla se va bueno eso lo vamos a tener que vivir y vamos a tener que empezar a como actuar mucho más en consecuencia yo creo que la flexibilidad no solo en el tema híbrido sino en horarios sino en muchas otras cosas sobre todo cuando tienes una cuando eres parte de una empresa transnacional es lo que juega a favor de poder mantener y cuidar otra vez este tema de la experiencia del colaborador total y fíjate que estas palabras que que a veces que navegan en todas las conversaciones que hablamos de empowerment empowerment y ya se ven hasta muletillas para algunas personas específicamente Pau en este en este en este regreso de sacar el mayor provecho digamos de la presencialidad de lo físico cuando valga la pena de las diferencias en que en cuanto a las diferentes posiciones no hay posiciones que requieren que no requieren esta flexibilidad de sacar lo mejor que nos que nos mencionaba Lore cómo se vivió este empowerment y cómo se está viviendo en Newton para sacarle el mayor provecho a este empowerment la gente realmente está empoderada en este en este regreso para sacarle el mayor provecho pues mira nuestra experiencia se basa en que ya traíamos la iniciativa desde antes de que empezara la pandemia entonces esta esta idea de darle a los colaboradores la digamos que la oportunidad de que cada uno de nosotros elijamos nuestro horario laboral si queremos trabajar uno o dos días desde nuestra casa si queremos tener un viernes libre al mes este o medio viernes cada semana este o cualquiera de las modalidades que tenemos creo que ahí es donde radica el darle ese empowerment a nuestra gente ¿no? el que ellos mismos sean responsables de sus propios tiempos de sus propios resultados de poder administrar su agenda y de a partir de eso del compromiso que existe de todos los colaboradores de llegar a los resultados y también de balancear su vida personal y profesional ellos eligen lo mejor para para ellos mismos dentro de estas posibilidades que ofrecemos ¿no? y también te voy a decir ahorita que hablaban del tema de los líderes creo que algo importante es que también encontramos ahora líderes más inclusivos ¿sabes? más conscientes de que tienen tenemos una fuerza laboral diversa y todos tenemos diferentes necesidades entonces a lo mejor para mí es funcional entrar a trabajar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde pero va a haber alguien que tiene que llevar a sus hijos a la escuela y entonces es mejor entrar a las 9 etcétera y nos orilló toda esta situación a que las capacidades de nuestros líderes se vieran retadas precisamente para retener a nuestro talento para lograr los resultados etcétera etcétera creo que es importante que veamos ahorita que decías de aprovechar que veamos los beneficios que tiene para todos el poder trabajar en un esquema tanto nosotros como persona es decir tengo chance de hacer algo que antes no pensaba que lo podía hacer porque ahora puedo dedicar cerrar mi computadora a las 6 de la tarde y dedicarme a estar con mi familia sin tener que pasar dos horas en el tráfico o yo como compañía tengo gente que es más sensible a la tecnología porque ahora es con lo que tenemos que trabajar entonces hay muchos beneficios que creo que es lo que tenemos que aprovechar wow y creo que cuando arrancamos en este regreso híbrido creo que la humanidad desarrolló skills digitales que algunos obviábamos que todo mundo era digital no estoy hablando de edades para no herir susceptibilidades pero este scope del aprendizaje digital y el hiper acelerón que tuvimos digitalmente creo que fue un aprendizaje bastante lindo que tuvimos todos y que lo estamos utilizando y como dijeron hace ratitos era una lástima que regresemos a prácticas que en el mundo offline o en este mundo pre-COVID las teníamos y que no aprendimos a hackear el tiempo que si lo vemos de esa manera personas que seamos dos horas o tres horas en un día de ida y vuelta bueno hoy el valor de la hiperproductividad creo que se volvió bastante rico oigan faltan 20 minutitos se nos ha ido como agua esto pero me gustaría que nos pudieran dar así tres hacks cada quien ¿vale? de cómo habilitar esta modalidad de trabajo híbrida si hoy nos están escuchando en todo en todo México en la TAM si nos están escuchando ¿qué le dirían ustedes a estas personas por dónde empezar? ¿qué tienen que hacer Tessy? ¿cuáles son estos tres grandes hacks que les puedes dar tú a la comunidad que nos está escuchando hoy? no se vale repetir para las demás ¿eh? guau guau yo hubiera ido primero ahora exacto venga Tessy la verdad es que me apasiona el tema Adrián este y podría decir muchísimas cosas pero una que ya lo mencionaron anteriormente es este aprender y reaprender como también abrazarlo ¿no? y decir ahora estamos en una realidad distinta entonces tengo que ir dos días voy dos días súper contenta y tengo que estar tres conectada y entonces tres soy súper eficiente porque ya sé que esos dos días voy a tener que organizarme diferente y ponerlas juntas a lo mejor en donde sé que va a estar la persona para desatorarlo pero sí necesito aprender y reaprender a estar en esta modalidad híbrida porque definitivamente no trabajamos igual el día que estamos al día que estamos conectados eso sí es algo muy claro otra cosa que me encantó que hablamos también de people manager y de tener estos acuerdos y yo te lo decía desde el inicio no puede ser nos van a dar unos lineamientos pero va a ser un traje a la medida para cada uno de nosotros y dentro de los mismos equipos van a haber acuerdos distintos con el people manager entonces y te voy a poner también un ejemplo muy concreto yo si salgo a las 7.40 en mi casa para llegar a aquel 8.30 me voy a echar esos 40 minutos en el tráfico pero si salgo a las 9 hago 17 minutos entonces yo lo que hice fue acordar con mi jefa y decirle oye me voy a conectar las dos primeras horas pero a las 9 que salga y que ya se bajó el tráfico llego y al tema de la hiperproactividad voy a aprovechar una hora más de mi tiempo en lugar de estar en el tráfico o porque no quiero tomar llamadas mientras estoy manejando por seguridad por atención por eficiencia entonces este es uno de mis acuerdos ¿no? entonces no voy a llegar a las 8 a las 8 y media por el tráfico pero a las 9 y media ya estoy ahí y ese es un entendido que ella y yo tenemos y que estamos ok lo mismo con algunas otras de mis chicas si es que tiene clase uno de mis hijos entonces me tengo que ir temprano a este día bueno le va no pasa nada hay acuerdos entonces ese sería el segundo y otro más pues ¿qué será? como este tema de de la cultura o sea yo quisiera reforzar eso ¿no? tomar lo más valioso en nuestra cultura para que el día que estemos ahí lo aprovechemos y verdaderamente creo que el engagement de nuestros empleados porque también eso y seguramente en otras compañías lo están viviendo pues es más difícil tener este engagement elevado con los empleados si está remoto si no los conoces no es lo mismo renunciarle a alguien que no conoces a renunciarle a alguien que has visto a través de las pantallas que fuerte y me parece que eso es algo muy real entonces el tema del engagement con la cultura es súper poderoso increíble venga entonces aprender desaprender abrazar este cambio esta empatía sistémica ¿no? lograr acuerdos y la cultura venga se va a poner difícil cada vez que va subiendo venga Pati como dijiste yo voy voy segundas venga Pati ¿qué hacks? cuéntanos ¿qué hacks le damos a estas personas que nos están escuchando para poder habilitar este trabajo híbrido? ¿por dónde empiezas? yo creo y creo que conecta un poco con lo que dijo Tessy es sí trabajar mucho en nuestros líderes ¿no? como al final todos de Cascadea pero trabajar con ellos desde un tema de cómo me mantengo cercano y conectado con mi equipo para entender sus motivadores para entender cómo están ¿no? o sea es no es lo mismo tener al lado y verlo bajoneado a cuando ya nada más lo veo una vez a la semana ¿no? entonces tener estos líderes cercanos y conectados que realmente puedan conocer cómo se encuentra su equipo ok y sus motivadores ¿no? para hablar de desarrollo de acuerdos etcétera otro muy importante al que nosotros nos hemos enfrentado es cuidar el bienestar ¿no? o sea de pronto a nosotros sí nos pasó que pues la juntitis o ahorita todavía no nos adaptamos ¿no? ya estamos muy acostumbrados a la junta entonces no la dejamos ir este o de pronto si los espacios de comida pues antes era como que muy claro ahora ya no tanto ¿no? entonces sí es importante cuidar el bienestar de los equipos ok y un tercero venga para que se las ponga difícil a Pau y a Lore yo creo que también sí crear los sistemas ¿no? o sea porque a veces es muy fácil decirlo ¿no? o hagamos acuerdos o hagamos no sé qué pero si la compañía no tiene los sistemas o las políticas que te permiten llegar a eso va a haber ciertas cosas que no se van a dar padrísimo súper súper líderes más cercanos motivar cuidar el bienestar de nuestros colaboradores y crear sistemas me encanta venga quien destapa el primer micrófono es la que sigue yo venga Pau ni modo Lore venga Pau cuéntanos venga ¿qué tres les dices a las personas que nos escuchan Pau? bueno mira lo primero que yo les compartiría es que este es un proceso de cambio y hay que tratarlo como tal ¿no? este no hay que dejar de fuera que que como en cualquier proceso de cambio vamos a tener resistencia vamos a tener gente que lo va a adoptar así súper rápido vamos a tener gente que se tarde un poquito más etcétera o sea hay que hay que crear las condiciones necesarias para poder implementar una estrategia como esta el segundo punto es hacernos la vida más sencilla en el proceso y esto es nosotros por ejemplo aquí en Eton construimos les decía una infraestructura tecnológica para poder llevar a cabo todo el proceso de soluciones de trabajo flexible o sea se levanta un ticket hay un proceso de autorizaciones todo es en automático a partir de los sistemas que tenemos en la compañía y la verdad es que eso nos ayuda en dos sentidos uno nos hace la vida más fácil y dos nos permite el poder documentar como compañía todo este proceso que al final de cuenta pues tenemos que apegarnos a eso también ¿no? ok y el tercer punto que yo les compartiría es que hay que hay que fomentar la congruencia y la consistencia en este tipo de procesos ¿no? o sea será muy difícil creer en que existe una solución de trabajo flexible si mi jefe o el líder de la organización no es flexible ¿no? entonces no hay congruencia entonces creo que ese es el inicio el que podamos concientizar como les decía a los líderes de la organización de los beneficios que tiene esto y y y vayamos construyendo en el camino lo hemos platicado todas vamos adaptándonos es un proceso de aprendizaje todos estamos en esto me encanta me encanta entonces el proceso de cambio romper estas resistencias estos zombies ¿no? que no nos permiten el cambio que está dentro de las de esas organizaciones hacernos la vida más sencilla me encantó Pau ¿no? disfrutar el camino y congruencia universal wow ¿no? desde cabeza lateral hasta el tren y que tenga una congruencia universal venga Lore pues sencillito hombre ya ya dijeron algunas cositas nada más venga Lore estoy de acuerdo con todo lo que dijeron drop the mic ese es el primer punto estoy de acuerdo con todo lo que dijeron sumado y porque creo que fueron comentarios súper valiosos pero sumado a lo que ya comentaron yo agregaría el tema de claridad en este proceso de flexibilidad si no hay claridad en la comunicación en los objetivos en lo que se espera de las personas en las expectativas difícilmente un el trabajo híbrido y cualquier trabajo va a funcionar o sea sí creo que las organizaciones debemos asegurarnos de implementar la claridad en la comunicación que tengamos con los equipos segunda que me parece súper súper importante y es un hack para este tema de trabajo híbrido es el tema que lo comentó me parece que al principio fue el tema de los espacios en las oficinas los espacios laborales esto va a facilitar muchísimo y va a apoyar mucho en vez todavía estamos trabajando en eso nos entramos primero en el rol de regresar antes de organizar los espacios pero me parece que los espacios organizados pueden generar mucha más productividad pueden eliminar un tema de costos para la compañía entonces creo que espacios abiertos y como más en los espacios es buenísimo eso te permite reconectar te permite estar en conexión te permite networking hay muchas cosas valiosas alrededor de eso y el tema de valorar la diversidad si es y si no es repetitivo individual no puedes no deberíamos de tratar a todas las personas igual porque tienen tenemos condiciones diferentes igual a los equipos y si creo un enfoque principal en aquellos equipos que no han podido o sea las áreas productivas creo que hay un trabajo todavía de repensar que vamos a hacer para mejorar este tema y favorecer el trabajo híbrido si es que pudiéramos tenerlo con ellos para mí serían como los tres adicionales a todo lo que ya hombre increíble yo creo que para las personas que nos están escuchando pues aquí hay varios hacks bastante buenos aprender desaprender abrazar este cambio generar esta empatía sistémica generar acuerdos no soltar la cultura los líderes más cercanos y más cercanos y motivados con estos equipos que están dentro cuidar el bienestar de nuestros colaboradores crear o regenerar o incomodar los sistemas ahí le sumé algunas cositas Pati al tuyo romper con estos zombies que no nos permiten el cambio ¿no? todas estas resistencias hacernos la vida más sencilla disfrutar el camino generar esta congruencia universal entre todos los colaboradores y los últimos tonos de la claridad en la comunicación creo que la comunicación no volvió a ser la misma por favor no más correos creo que la comunicación ya cambió para poder tener una mejor claridad y tener estos comunes acuerdos entre nuestros colaboradores la reconfiguración de los espacios como nos dijo Tessy al inicio aprovechamos estos tiempos para reconfigurar todo los espacios es un punto fundamental que la pandemia nos hizo invadir nuestras casas y creo que ahora la reconfiguración es necesaria ¿no? para lograr esta cercanía y sobre todo pues valorar a la diversidad y hablando de diversidad y cuando me dijeron sí, 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 sí estoy en este webinar y que vi a Nestlé y a Kellogg juntos me encantaría Tessy ¿qué te llevas de pati? de este webinar cuéntame justo y creo que lo mencioné esta lo de valorizar la presencialidad me encantó Pati como a veces perdemos de vista eso y pues nada o sea yo creo que me lo llevo para seguirlo llevando en mi equipo ¿no? o sea somos tan afortunados de tener los trabajos que tenemos de trabajar en las organizaciones en las que trabajamos que a veces nos acostumbramos y dejamos de valorar justo muchas de las cosas lindas que tenemos wow que increíble y bueno pues Pati ya sabes la pregunta ¿qué te llevas de Tessy de este webinar? cuéntanos yo creo que muchas cosas pero me gustó mucho esto que mencionó Pau de hacernos la vida más fácil más feliz porque de pronto sí creo que en tratar de encasillar todo o en tratar de hacer un molde o de tener felices a todos nos complicamos nosotros mismos ¿no? entonces me gustó mucho eso de tratar de hacernos la vida más feliz y también esta parte de reaprender ¿no? creo que algo que me dice mucho una de mi de mi en el trabajo es que el change management ya no existe ¿no? o sea porque ahora ella lo que dice es el change management del change management porque siempre estamos cambiando siempre estamos cambiando entonces el change management de ahora es mantenernos en cambio siempre y creo que conecta mucho con esto de aprender de nuevo ¿no? venga viviendo la vida beta que padre Lore ¿qué te llevas de Pau? cuéntame ¿qué te llevas de Pau? primero encantada de conocerla y gracias Pau por la apertura para abrir todas las experiencias que has tenido creo que uno de los factores que me resonó muchísimo es este tema donde dice hagamos este challenge sobre las herramientas o sea facilitemos la vida ¿no? porque de repente en estos generar nuevas políticas o procedimientos se vuelve de repente hasta más complejo poderlo hacer entonces este tema de automatizar de facilitar la vida me hizo hablando de herramientas sobre todo y sistemas me hizo mucho mucho click ¿no? pero agradecidísima con todas por la información ¡ay qué padre! ¡qué padre Lore! y Pau ¿qué te llevas de Lore? cuéntanos pues a mí me encantaron todos los comentarios les decía me fascina escuchar esta parte del compromiso que tenemos con los colaboradores con su bienestar y específicamente de Lore me encantó esta visión de la diversidad ¿no? y coincidimos en eso porque de hecho esta iniciativa de soluciones de trabajo flexible es parte de la estrategia de inclusión y diversidad de la compañía todos todos en nuestra compañía tenemos gente diferente todos tenemos necesidades diferentes y me encantó que el approach fuera muy parecido al que nosotros tenemos mil gracias por compartir y gracias a todas también ¡ay qué padre! ¡qué padre Pau! pues de verdad quiero agradecerles a las cuatro reitero es un placer hablar con ustedes en estos espacios que sigan estos espacios porque generamos muchísimo contenido generamos ideas y lo rico es que resuenen todas estas todas estas mentes que nos acompañan y que realmente sirva y ayude para generar y crear más comunidad y aprendamos todos de todos de verdad muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando los que se van a replicar en LinkedIn y los que se van a replicar por todos lados de verdad muchísimas gracias los invitamos a seguirnos a seguir a Nestlé a Kellogg's a Eton a Buzz y pues que sigamos en contacto que sigamos en contacto y que sigamos haciendo cosas que ayuden a ajustar la balanza en este regreso híbrido de verdad les agradecemos el tiempo a todos y bueno hablando del Bio Break acabamos tres minutos antes muy puntuales muchísimas gracias a todas a todos y que tengan una espectacular tarde chao gracias buenas noches bye bye buenas noches a todos bye bye gracias 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 gracias